Elizabeth Johnston, mediante un par de imágenes donde se muestra con su bebé, la cual ya se puede notar lo mucho que está creciendo, y lo que está poco de tener su primer año, y en otra donde aparece con Bryce, su pareja. Elizabeth en su cuenta personal, agradeció a la vida por darle otra oportunidad, después de que casi pierde la vida. Elizabeth Johnston, mencionó que estaba muy agradecida con la vida, por darle una segunda oportunidad, ya que ella cuando estaba naciendo, Amber tuvo muchas complicaciones, en las cuales casi pierde la vida Elizabeth, y no estuviera disfrutando lo que ahora está viviendo. Elizabeth mencionó que cuando iba a nacer, tuvo que estar en cuidados debido a su estado de salud, ya que pudo haber perdido la vida. También recordó los malos momentos que vivió, debido a su acondroplasia, ya que Elizabeth tuvo que ser sometida a varias cirugías, entre ellas, una muy específica que la dejó sin caminar durante algún tiempo. Menciona que la vida, a pesar de todo, le ha traído cosas maravillosas, como lo es su familia, sus logros que está atravesando, pero que sobre todo su bebé, la cual está muy feliz, menciona que lo más hermoso de despertar cada día, es poder besar, y abrazar a su hija, que se siente muy dichosa de tenerla en su vida, y de poder vivir, cada momento que está atravesando. Elizabeth, que es muy feliz, en esta etapa de su vida como mamá, dijo que tiene una gran familia, que la ha ayudado y la ha apoyado en todo. Pues así Elizabeth agradeció a la vida, de poder estar viviendo esta etapa, que está disfrutando. Recordemos que Elizabeth tuvo a su bebé hace más de 11 meses, con la cual dio la noticia a sus padres, pero no los primeros meses, sino que se esperó, para después hacerlo. Muchos se pensaban, que Amber y Trent no la aceptarían, sin embargo han demostrado ser unos grandes abuelos, los cuales están, felices, al igual que Elizabeth, y disfrutando cada momento y cada etapa, que está pasando la bebé de Elizabeth, y no solo ellos, sino también sus hermanos, a quienes Elizabeth ve a menudo. Sin duda para muchos fans Elizabeth, ha demostrado que está haciendo, un gran trabajo como mamá, y como ser humano. Varios le mencionan, que disfrute mucho a su bebé, ya que el tiempo pasa muy rápido, y que pronto se verá como un adolescente. Que disfrute esta etapa de su vida. También varios fans, la han felicitado por sus logros, y su hija. Pues así se ha podido ver y saber, sobre este momento que Elizabeth ha mencionado. Bueno, le deseamos lo mejor, y ya seguiremos informándoles de lo que se vaya viendo, y sabiendo sobre Elizabeth Johnston y su entorno. ¿Tú qué le dirías a Elizabeth? Sobre lo que ha mencionado. ¿Cuáles serían tus palabras de aliento? ¿O qué consejo le darías a Elizabeth? Déjanos tu comentario, y si te gustan los videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Gracias por ver los videos, y que Dios los bendiga. Elizabeth Johnston. Mediante un par de imágenes donde se muestra con su bebé, la cual ya se puede notar lo mucho que está creciendo, y lo que está poco de tener su primer año. Y en otra donde aparece con Bryce, su pareja. Elizabeth en su cuenta personal, agradeció a la vida por darle otra oportunidad, después de que casi pierde la vida. Elizabeth Johnston, mencionó que estaba muy agradecida con la vida, por darle una segunda oportunidad. Ya que ella cuando estaba naciendo, Amber tuvo muchas complicaciones, en las cuales, casi pierde la vida Elizabeth, y no estuviera disfrutando, lo que ahora está viviendo. Mencionó que cuando iba a nacer, tuvo que estar en cuidados debido a su estado de salud, ya que pudo haber perdido la vida. Elizabeth también recordó los malos momentos que vivió, debido a su acondroplasia, ya que Elizabeth tuvo que ser sometida a varias cirugías, entre ellas, una muy específica que la dejó sin caminar durante algún tiempo. Menciona que la vida, a pesar de todo, le ha traído cosas maravillosas, como lo es su familia, sus logros que está atravesando, pero que sobre todo su bebé, la cual está muy feliz de que haya llegado a su vida. Menciona que lo más hermoso de despertar cada día, es poder besar y abrazar a su hija, que se siente muy dichosa de tenerla en su vida, y de poder vivir cada momento que está atravesando. Menciona que es muy feliz, que es muy feliz, en esta etapa de su vida como mamá, dijo que tiene una gran familia, que la ha ayudado y la ha apoyado en todo. Pues así Elizabeth agradeció a la vida, de poder estar viviendo esta etapa, que está disfrutando. Bueno, recordemos que Elizabeth tuvo a su bebé hace más de 11 meses, con la cual dio la noticia a sus padres, pero no los primeros meses, sino que se esperó, para después hacerlo. Muchos se pensaban, que Amber y Trent no la aceptarían, sin embargo han demostrado ser unos grandes abuelos, los cuales están, felices, al igual que Elizabeth, y disfrutando cada momento y cada etapa, que está pasando la bebé de Elizabeth, y no solo ellos, sino también sus hermanos, a quienes Elizabeth ve a menudo. Sin duda para muchos fans, Elizabeth, ha demostrado que está haciendo, un gran trabajo como mamá, y como ser humano. Varios le mencionan, que disfrute mucho a su bebé, ya que el tiempo pasa muy rápido, y que pronto se verá como un adolescente. Que disfrute, que disfrute esta etapa de su vida, también varios fans, la han felicitado por sus logros, y su hija. Pues así se ha podido ver y saber, sobre este momento que Elizabeth ha mencionado. Le deseamos lo mejor, y ya seguiremos informándoles de lo que se vaya viendo, y sabiendo sobre Elizabeth Johnston y su entorno. ¿Tú qué le dirías a Elizabeth, sobre lo que ha mencionado, cuáles serían tus palabras de aliento, o qué consejo le darías a Elizabeth? Déjanos tu comentario, y si te gustan los videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Gracias por ver los videos, y que Dios los bendiga.